qué tal queridos suscriptores es para mí pues un placer encontrarme con dos buenos amigos acá ni a marisol muy conocida por muchos suscriptores y su esposo don salvador recuerdan que con ellos tuvimos una entrevista quizás más de un mes atrás verdad sí por ahí así un más de un mes ellos queridos suscriptores exponen un caso bien tremendo porque se trata de su vivienda se trata de poder rescatar lo que es su escritura de la casa para darles como una retroalimentación de lo que pasó de saber vamos a empezar viendo porque ahorita son varios problemas los que ya se le juntaron agradecemos ahí este a los suscriptores parece que un suscriptor que les envió una ayuda a través del canal de misael rodríguez que de paso pues vayan a apoyar a misael suscribirse a su canal a ver sus vídeos este y ahí podrán pues ver cuando se les entregó la ayuda que hizo el suscriptor se me ha ido el nombre lo tengo pero si me recuerdo en el transcurso del vídeo les menciono no sé quién de ustedes me puede explicar así como a grosso modo que pasa con primero con las escrituras donde salvador quiere explicar que ahorita este mi hermana ha sacado una escritura el terreno está desmembrado ha sacado una escritura como nosotros tenemos pele y lo ha unido como que fuera de solo entonces ella por eso no lo puede sacar así ilegalmente porque como ya le dijeron en los juzgados que no lo puede sacar porque los papeles no no está no le concuerdan con lo que ella ha dicho vaya y a través que no puede sacar ella para buscar más problemas los quitó la luz lo ha quitado la luz y yo le digo yo me da vergüenza aquí estar hablando de esto porque nunca ha pedido ayuda pero hoy lo hago por mi hija mi hija está estudiando quinto grado mire y estamos con candela alumbrándole ya le molestan los ojos porque el humo de la candela le llega a los ojos cuando está estudiando y no mira bien es fuerza a la vista se cuesta hasta las 12 de la noche estudiando ahorita que vamos a ir acá es y aquí está el papel de cae mira porque no es mentira para ver si podemos poner la luz de vuelta bien este papel de que los dio cae aquí está recibo que al lado este que son 100 dólares que cobra cae vamos a ver vamos a enfocar esto es para reconectar la luz están pidiendo casi 100 dólares a 97 y fracción que pasa o sea don salvador ha dicho a grosso modo queridos suscriptores el problema ellos primero me pidieron un vídeo a mí para gastos con abogados pero lastimosamente pues sabemos que es muy caro que es caro y nos hicieron muchos suscriptores pues ustedes recuerdan el suscriptor que les ayudó la vez pasada nosotros sólo conocemos por nelson perdón se me había ido su nombre si don nelson les ayudó y bueno lo que él les mandó le sirvió para dar toda la vuelta verdad si juan no ha tenido que gastar en fotocopias y pica sólo siendo la que lo mandó se lo fueron sólo en pasajes en papeles que muy sacar a la fiscalía y la comidita y la la gente no estoy trabajando muy de la busca los mandados a los juzgados a los derechos humanos sé que los han dado no han pedido papeles exagerados pues entonces salieron dos papeles que nos pidieron que costaron casi 12 dólares cada uno por eso pero si tengo un suscriptor perdón si usted es un suscriptor y está pendiente de mis canales o de mi canal perdón ustedes pueden ver queridos suscriptores que pues uno expone este tipo de casos porque la verdad de la urgencia no pues no es un caso de que ellos están pidiendo para una entretención no están pidiendo para irse de paseo no ellos se exponen y como dijo don salvador él trabaja por días en que trabaja usted por si trabaja una chatarrera en una chatarrera de marisol pues hace oficios domésticos y también nos comentaba que la planchaba verdad si yo de vez en cuando hago lavadas y hago planchadas pero de vez en cuando no es de siempre pero si le digo yo le estamos pidiendo aquí porque como dijo él va por nuestra hija porque tenemos una niña de 12 años y ella está estudiando y crean quinto grado créanme los suscriptores que es duro y es triste un día de esto yo me senté en la cama y a mi niña con una candela la pal y la otra la parte haciendo sus tareas y yo me conmoví y no le di a demostrar a ella nada pero me sentí mal pues porque yo dije después de tener la luz hoy nos vienen a hacer esto me dolió mucho porque créanme lo mi niña a veces hasta las 12 de la noche se ha puesto haciendo tareas porque le deja bastantes tareas y nosotros nos estamos arriesgando como le digo a malos comentarios a buenos comentarios pero lo estamos haciendo porque si queremos a nuestra niña y queremos lo mejor para ella y yo sé que dios está con nosotros y no tienen un medio no tienen un medio porque si ellos estuvieran medios no se pusieran verdad creo que los critiquen que los digan malos comentarios pero digo uno lo hace pierde la vergüenza pero hay gente que le hace malos comentarios a uno o sea uno se siente mal desionado yo digo pienso cosas bien yo me levanta en la mañana digo ojalá el día de mañana sea mejor que alguien nos llame los días tome le vamos a hacer con algo para que vaya recogiendo para la luz pero le digo no sé digo nosotros hacemos por nosotros también por los otros más no porque mi hija que como yo la miro como está estudiando con la candela que le da el humo que me deja llorar los ojos el humo de la candela porque no mira bien por eso le digo se lo ha ido la vergüenza por ahí lo voy a decir yo con todo esto exacto mire y es como decía al principio ellos no tienen un medio él trabaja por días en una chatarrera que no sé ganar la gran cosa son 10 dólares que por lo menos hoy está sin trabajo días va días no va semanas va semanas no y yo de vez en cuando voy a hacer las lavadas solo cuando me llaman y es poquito lo que me dan porque no es la gran valoridad va unos 6 7 dólares que me da la señora pero ahí vamos como le digo verdad siempre o sea la ayuda que necesitan ellos creo sucriptura es bien integral es decir si alguien conoce si algún sucriptor conoce un abogado que le pueda brindar un servicio a ellos de forma ad honorem por decirlo así verdad porque ellos no tienen un medio para pagar porque han ido hasta la UCA cuántas veces han ido a la UCA? fuimos como dos veces tres veces cuatro veces han ido a la UCA? a ver si le daban a ver si le daban un abogado de oficio se llama que son los que pueden dar un servicio porque el problema es que ellos necesitan recuperar la parte de la escritura de su terreno si cabal es que está desmembrado el terreno está desmembrado o sea está repartido y entonces la hermanita de él ustedes saben a veces bien dice el dicho verdad don salvador que a veces es mejor la gente particular que la propia familia es la que a veces le hace de cuadros la vida a uno para los que saben de del caso de ellos saben de lo que estamos hablando pero ahorita lo más urgente que ellos necesitan o sea todo es urgente pero lo más urgente es la luz verdad 97 y fracción son de luz o sea prácticamente 100 dólares pero aquí viene otra dificultad sobre lo que va a costar la reconexión de la luz quien quiere decir? yo le expliqué a la muchacha de CAE me dijo 100 dólares y yo le digo pero mire eso es 100 dólares por todos no me dijo tiene que pagar el electricista y electricista porque le digo sí me dijo porque hoy CAE está pidiendo que para poner la luz tiene que ser toda la colección nueva porque dice que por eso hay circuitos hay cortocircuitos hay incendios me dijo para usted que poner la luz tiene que poner otra vez la instalación nueva de regreso de la luz para que CAE les acepte instalar la de regreso o sea que es otro dinero aparte de la conexión no porque nosotros tenemos la instalación de la luz completa pero como dice que es el requisito que le pones CAE entonces queridos suscriptores sabemos que todo en esta vida cuesta sabemos que ellos no están pidiendo por pedir o porque les da la gana si alguien quiere a través del canal de Balmore no podía echarle la mano vamos a pasar a dejar los teléfonos de ellos ni a Marisol o Salvador y este vamos a ver que lo diga acá ni a Marisol los teléfonos a que teléfonos se pueden comunicar? bueno el mío es 75 86 35 89 ese es el mío el mío es 79 08 37 70 yo se los voy a estar dejando al pie del vídeo y en la descripción del mismo si alguien puede hacer algo bueno ellos necesitan como repito una ayuda muy integral pero si alguien puede por el momento brindarles una mano para que puedan volver a tener su luz ya después ellos se empezarían nuevamente con lo del abogado ver cómo pueden recuperar porque han ido a CNR han ido a la UCA a la chicalilla a los juzgados o sea hemos ido varias partes pero yo les digo de un lado lo mandan para otro que saca este papel para el otro lo ponemos contento y ahora este papel lo ponemos en casa no hoy día hasta aquí lo mandan para otro lado o sea le digo hemos andado para un lado y para otro hemos salido a las 6 de la mañana hemos llegado como a 5 de la tarde el día siguiente lo mismo o sea le digo es una desesperación que nos da pero no hayamos este cómo hacer pues un salido estamos en una están en desesperación porque es bien importante tenía marisol algunas palabras que tenga ahí para hacerle el llamado a los suscriptores sabemos que esta ya es una entrevista que por medio de mi canal estamos haciendo si yo le digo a mi compañero de vida va a quien no va como dicen cababa la lotería si no 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 se arriesga no gana exacto y nosotros siempre pensando en el creador allá en dios que dios no nos está con nosotros no los ha dejado y como le digo nosotros estamos haciendo esto todo por la niña que tenemos porque me da no sé qué verla mi niña así sufriendo también imagina que no yo me pongo a pensar si nos sacan de ahí para dónde vamos a agarrar y nosotros vivimos humildemente suscriptores no crean que es una casa de ladrillos ni nada es una lámina es un terrenito chiquito y no humildemente si nosotros necesitamos un montón de cosas la lámina no sirve porque ya está toda pobrida cuando llueve cuando llueve tenemos problemas que se los mete el agua como que fuera un río ahí las láminas todas picadas muchas cosas pero para jehová no hay nada imposible y quiero hacer un llamado también para suscriptores de otros canales que vean que yo vengo a exponer este tipo de cosas yo no ando buscando un beneficio propio como dicen por ahí ciertas suscriptoras verdad de que yo expongo estos casos por el negocio no sé a qué se refiere la verdad porque el día de mañana alguien tenga queja de mí en cuanto a una ayuda manejada pues que lo venga a expresar verdad yo tengo mi conciencia limpia entre los suscriptores ante las demás personas y principalmente ante ante dios verdad y es por estos casos que uno pone la cara queridos suscriptores así es que si alguien le puede echar una mano yo le voy a estar dejando los teléfonos aquí al pie de la página si otra cosa dándole aquí las gracias a valores padilla y a misael rodríguez que han sido unas personas que nos han apoyado mucho también a la yotubera salvadoreña y primero dios hay que tener fe como dicen dios está con nosotros y no lo va a dejar y gracias queridos suscriptores y suscriptoras que van a ver este vídeo y que sea con poquito como dicen de poquito en poquito por los vídeos que ellos los hacen hasta ellos los critican y ya le digo y ellos no ganan nada con hacer los vídeos porque hasta ellos la calan pues como bien dice uno que piensa que del piso que ellos se agarran también el piso no yo no se agarran nada así que yo gracias por aclarar yo tengo la confianza yo tengo la confianza que todos mis suscriptores confían en mí a cada cada uno que yo les he manejado las ayudas han confiado en mí han quedado satisfecho gracias gracias por la confianza que me han tenido y quizás no hay necesidad de decir esto pero para aquellos suscriptores que ni siquiera están en mi canal y pues se ponen a hablar verdad y marisol tenía algo que decir no solamente gracias y bendiciones y queridos suscriptores sólo algo de antes de terminar si a veces pues le queremos ayudar a alguien ustedes sean ayudarle a alguien con ropa o con ayuda para para tantas cosas como el caso de santanega que ha sido bien bendecida porque no también ver estos casos a mí me gusta hacer como imparcial para que no digan actúa con preferencia con preferencia verdad porque no ver estos casos que eso pensando una cosa con la otra pues son bien importante verdad no sé si me entienden entonces si se puede para este tipo de ayudas también pues este porque no una ayuda integral a esta familia que con su hijita lo necesitan bastante en este momento así es que voy a dejar esto acá espero que lo que haya dicho acá yo no cause mal interpretación yo sé que ustedes ayudan ayudan a quienes ustedes desean a con lo que ustedes desean también vaya sea con dinero ropita zapatos pero yo pediría adiós porque ellos puedan solucionar su pues necesidad tan urgente que vivienda electricidad y yo no me imagino cómo es pasar por las noches no perdemos la esperanza de la esperanza como le digo nosotros siempre pensamos en hacerlas por eso por los comentarios y todo pero yo como le digo él si uno no se arriesga no gana y no se siente mal porque como tiran unos comentarios bien groseros son groseros los comentarios pero yo voy a decir algo usted aquí es libre expresión cualquiera puede opinar lo que lo que quiera en los mensajes pero por favor si usted tiene una mala opinión y no le parece este tipo de entrevista este tipo de ayuda por lo menos hágalo por respeto a la necesidad de las personas que ellos tienen no por mí a la necesidad de ellos o de otras personas que yo entrevisto porque sólo ellos saben y habría que estar en los zapatos de ellos para saber la necesidad que están afrontando así que si usted tiene una mala crítica o no le parece simplemente cambia de página o de canal ver poco en pocas palabras pero es doloroso ver que las personas tienen su necesidad y punca en los malos comentarios aunque como digo hay libre expresión pero hay que tener un poco de tacto y hay que tener un poco de empatía o saberse poner en el lugar de los demás don salvador niña marisol su servidor barmore padilla les decimos adiós hasta la próxima y esperamos de sus buenos corazones gracias adiós adiós ah 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 ah